Canadá Chucho en la cama Brasil Estados Unidos Colombia El Salvador Chucho en la cama Chucho en la cama Chucho en la cama Chucho en la cama Venezuela Chucho en la cama Es que el no dice Chucho en la cama Chucho en la cama Chucho en la cama Yo creo que es nervioso Venezuela Chucho en la cama Chucho en la cama México Costa Rica París Chucho en la cama 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 La leche ya se lo puede. No hay chucha abuela acá. Leche con. No pero leche con no se puede decir. No, no se puede decir. Es que voy diciendo leche con. Pero no, mejor no. Porque no se puede. Leche de vaca. Hay de cabra. Hay de cabra. Leche de saco también. Es que aquí ya conocemos la leche de vaca. Por eso. Leche de mamá. Materna. Es que mamá la vaca tenés mamá. Porque es terna misma. Materna. ¿Qué? Yo que he dicho yo no tenés. No hicimos tiempo a papi chúa pero creo que lo sé costar. Mucha amo a buscarlo. Ah pues hay amo. Que hay amo. No, no. Tampoco voy a decir. Acha. Acha. Nacha te caiga en el pie. Ayo me gusta bichos de la nacha. Acha. Achans. y brincaba más agua nombre mucha hasta lo dejé y se cayó que yo me quedé atrás mejor todavía no va a doler mucha gente perdiste de algo bueno ya en chile para que nos vamos para este lado muchas amas y para el otro mire jamás los vuelvo a seguir a ustedes a las 10 le fue la pata mira jankel no hombre que para que lo pasamos para allá si vamos acá espere que me estoy lavando los pies mire como quedé yo yo que no llueve bueno ayer llovió pero poquito no mucho bueno zapatitos míos me van a despegar a ver a ver escuché reto escuché reto escuché reto escuché reto yo le tiro pero si hacer lo que yo te diga te revolcaste me revuelco pero si que va ya y yo lo hago te raja vaya 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 crees que nada se tira a ver a donde la van a tirar trato aquí ve trato pero pero espere pero espere le voy a decir lo que estamos apostando para que le sea testigo ay perdón ay perdón ay ya oíste si va si ya sabes va obvio que ya sabemos lo que le vas a pedir ajá se te llevo se te llevo se te llevo ya me espine mira pero con tal de ganarme el premio no se tira no se tira no se tira no se tira apostale si se tira vaya armando tengo oportunidad de hacerlo mira vos le pusiste vos le pusiste el reto no es que ya el te esta pidiendo el premio el esta pidiendo su premio y sabemos que el premio sos vos obvio que sos ajá y eso esta mas que seguro esta codiciado Julito no no acepta el premio seguramente te metió una piedra en esa el caballo èven vamos es que el wifi esta bueno oime vamos es que el wifi esta bueno entonces no pues no quiso vamos vamos tambien del hospitals asi que malo No, no se tiraba, como no se tiraba. Ah, vos no conoces a Miki, hijo. Ah, yo contarte, hijo, no te tiraba. No conoces a Miki. Yo sigo en pie, Julio, con el trastia. Dile que sí, Julio. Pues sí, Julio. Me voy a morir y después a mí me van a echar la culpa. No. No. Aquí hay testigos de que yo morí por mi propio gusto. Aquí estamos de testigo. Qué valor. Pero no quiero que me muera de las espinadas, sino después. Oh, de pagar. Creo que de eso voy a morir. ¿Qué le dije, Wendy, que abajo iba a cruzar? Él es inteligente, mira. Yo sabía que iba cruzando ahí por ti, güey. ¿Ya ves que él es inteligente? Con la comida, pues. Es de amor, interesado. Y aquí está bien, aquí está bien bonita. ¿Acá? Wendy. ¿Acá entonces? Ya. ¿Qué vendés? Ah, vaya, pero se anda en piso. En fin, en el piso. Y les enseño la mercancía. ¿Trae libreta? Yo ando, Miki. Pues, ella sí anda. ¿Trae libreta, Miki? Yo no ando. Ah, esto me gusta más, fíjese. Venga, vamos a hablar allá. Váyame. ¿A dónde hay que...? Ande. No, hombre, muchachas. Cuando... No, Camila no va a querer... Rola, hija. Caliente, traigo la yuca. Tócamela. Tócamela. Yuca frita. Miki, mira por bocina de... Oh, shit. Tócamela la yuca, amor. Yo qué pato. Ay, shit. Alguien me dice, Chuy, ¿no me quiere tocar la yuca? Está caliente. No, ya sé. Una yuca picada. Papi, yo voy a la ventereta, pues, y yo. Usted, niña, déjeme... Bueno, yo les hago el agua apagando, que yo la estoy pidiendo. Pero la cora primero, hija. Para ir. No, mentira. Vaya, usted ya... Fianchui. ¿Cómo? Fianchui. Fianchui. No, eh. Vaya, hay después lo del cambio. No, hay que mandó a mi cliente, amigo. La propina es tuya. Por eso... No, vos, como... No, ella que diga, la propina es tuya. Ah, sí, vos. Así a gente allá cuando van a los restaurantes. Sí. Dejame una cadena. Ah, una fila india. Algún día yo con... La propina es tuya y un dólar le va a gastar. Por ahí le va a dar vueltos los de uno, ¿va? Por ahí le va a dar vueltos los de uno, ¿va? No, 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 compadre. Poquita, por fin, aquí en el galvazo. ¿Qué tortuguita, mucha? ¿Qué tortuguita, Laura? Mucha vez que aquí nos han comido a donde le quitan tortuguita. Ah, ¿qué es lo hicimos allá? ¿Aquí va a dar el role? Pero aquí es diferente, eso de ver tortuguita, ¿qué es? Porque le dan más de lo que le recomiendo usan nosotros. Ah, no es como las tusquias que le quitan a uno, ¿tá? Deme tortuguita, usted viene y le da. Ah, sí, es que allá lo hicimos y no le dimos nada acerca de eso. Es mejor que las tusquias, porque bueno, yo siento que las tusquias... Sí, porque ahí dicen... Ah, imagínate, no llevamos más pistas para comprar algo de con él. Gracias. ¿Qué compres un plato de comida que vale a 3 dólares? ¿Es lo único que andes? No, esperate, compres ese, y te pego una taja para otro, y te compres y te lo quites también. Sí. ¿Qué te digo? Ya te dijeron que nada. ¿Quién es tan serio? No, yo no la valgo, gente. ¡Dame tortuguita! Falta pollo. Falta pollo. Falta pollo. Falta pollo. Falta pollo. Falta pollo. Y vos. ¿Y lo demás para qué? ¿Para el último? No, a ver. ¿Vale a... ¿Apollo? 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 Si quieres ver, aquí está. Vaya, Miki. Vaya, Miki. Vaya, Miki. Vaya, Miki. Mucha... Ay, niño. Cuando me oye, cuando me oye lo decime, yo te lo enseño. Vaya, Miki. Vaya. Canta que hueve, que lo veo mucho. No la pezica, verdad. ¿Sabes que te dice que te enseñas el hoyo rápido? Yo te enseño el hoyo si me decís. Decime y te lo enseño, gente. Ay, ya te lo he visto. Y te lo he propuesto últimamente a muchos. ¿Ah? Te lo han propuesto. No, oye, es que mira, una cosa es ser aventado. Otra cosa es ser divertido. Y otra cosa es que ando hambre. ¿Cómo, pues? Criente de bien. Mira, Evo. Fíjate que en medio no abrí una moto y me abrió. Y se anda el labio abierto. Oh, bien. Y que onda una joya, pues. Vaya, la pareja perfecta. La pareja perfecta. La familia como? La familia hoyo. Pero yo el hoyo le tengo que agradecer a alguien. Bueno. Alguien me hizo el hoyo y yo le tengo que agradecer. Vaya Julio. A ver. Un saludo. Gracias. ¿Qué tal? Que bien, mira. Que bien. Que piensa que para acá venía. Uno de esos le dispara un pedo. Todo va a tira en la cara y más que. Pues si. Es que vos por algo lo haces. Sí, también. ¿No me sabes? yo no lo habia visto, no quede ya te salado hasta mañana me voy a bañar hoy no voy a llegar a la casa desde la vez que viene y de la Gladys es para que me pica hoy no voy a llegar a la casa, le voy a pegar la casa a la Gladys y me pega baja crema desde la vez que viene el Commander no me baña es poco eh hola se acuerdan que aqui venimos a celebrar? no fue mas alla no venimos a ver la escuela ahi no ahi fue pues ahi ah de verdad ahi donde quedo ahi donde quedo el de metido ay que va que le gusto aqui va usted cuando celebramos ahi? 100 supuestamente cuénteme desde aqui de ahi para aca como ha sido su experiencia aquí en el Lopicho ay dios mio me transforme en nano para mas de la gente sabian que desde el odio al amor hay un paso nada mas del odio al amor del odio al amor del odio al amor santo dios despues va mi postre marmelo bárbaro brole tortuguita dijo brole tortuguita dijo brole tortuguita no aqui no es tortuga ni tuque brole le comparto el teléfono gracias gracias como Paja bebe comoaja bebe con provecho hay arriendo yo hasτε laério que esta yo es que no me puedo contener jajajajajajaja la-maii se quiere comer hay otra se quiere comer vei como. sin caerse v Freshman Amor ¿Vos estás a dieta? No, pero nosotros no caen en alguien Estás en alguien, estás a dieta Vaya meta en mano mucha Déjame Puedes desocupar todo y la bolsa A ver Estas chiquitas no me gustan Estas chiquitas no me gustan ¿Qué le iba a decir? Juguémosla pues No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Dale a Vicky Ya me había pedido la princesa Primero la dame Los marimachos Es de Nando, es como que fuera mía Es verdad pues Nando No vamos Bueno Mués muchachos Y si jugamos Vape juguemos pues Ven y ve Jugamos Then Ella se rompió en la llenama Compran buenas habuena Ellos Saludos, saludos Y ahí estamos